Es un presupuesto que no distribuye bien el gasto en los ingresos y que es insolidario con algunas comunidades autónomas y con los más débiles. Yo tenía en mi intervención una exigencia para pedirle al Gobierno que no discriminase a Ceuta y Melilla, que no la dejara fuera de los acuerdos que tiene con Canarias y con Baleares, que no nos parecía justo que lo hiciera. Y por eso tengo que decir que recogemos con agrado la información que ha dado aquí en sede parlamentaria el ministro de que su idea inicial de dejar fuera a Ceuta y Melilla no va a ser así. Pero quiero denunciar que el veto de Gobierno impidió un debate en comisión de una enmienda nuestra a favor de que Ceuta y Melilla fueran equiparadas desde el punto de vista de los beneficios de las modificaciones al transporte de viajeros y mercancías a los acuerdos con Baleares y con Canarias.